Bueno, pues, bienvenida, bienvenidos todos. Es un gran privilegio participar en la presentación de la obra Los Huichones o Huernitari, una extraordinaria antología de textos de la etnóloga Marina Aguiani, donde se reúnen trabajos de investigación realizados durante medio siglo ahora. Muchas gracias a las personas que elaboran el Mestre Histórico y Gran Recinto del Museo Nacional de las Culturas del Mundo por recibirlos no solo para esta presentación editorial, sino también por albergar la exposición Los Juguetes de los Dioses, Simbología y Transformación del Arte Huicharica, que estará aquí, por cierto, abierta al público hasta finales de noviembre. Y exposición que, por cierto, estuvo a cargo la curaduría de la propia Marina Aguiano. Considero que siempre es un gran motivo de celebración la publicación de un libro en estos tiempos y fundamentalmente si se trata de un libro de etnología como es el caso, de etnología mexicana además. El libro Los Huicholes o Huernitari se editó y publicó en México hace justamente un año, en octubre del año 2018, a través de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Se trata de una obra que convocó a una gran diversidad de personas, además de estar bellamente ilustrada, como ustedes ya lo pudieron ver o lo podrán ver. Además de los propios miembros de los pueblos y comunidades huichones, participaron en la edición de este libro, en la creación de esta obra, la etnóloga Yolanda Sazún y Uriel del Río como editores. Y por cierto, Yolanda Sazún nos deleita al reverso del índice con una extraordinaria fotografía, tomada por ella misma en 1968, en la Escuela de la Edición de Santa Clara en Jalisco. Es una gran fotografía donde aparece Marina Aguiano. También Yolanda, por cierto, contribuyó en esta obra con la realización de un glosario de términos huichones. También participaron en la creación de esta obra, por cierto, Francisco Carrillo, con la asesoría sobre conceptos y cultura huichona. Karina Castañeda, quien se encargó de la captura de textos y del largo trabajo de unificación de términos huichones. El diseño de la portada y la formación editorial estuvo a cargo de Irene Vázquez. Por cierto, una portada, digamos, estratégica, porque parece ni más ni menos que el mítico y generoso Venado Azul, vinculado con la ingesta ritual del peyote. Finalmente, el maestro Luis Bajao, aquí presente, contribuyó con esta obra, con el prólogo que abre este libro importante. La edición y la publicación de este libro nos complace por partida doble, por un lado, se trata de una obra etnológica en toda la extensión de la palabra. Es verdaderamente una obra representativa de la etnología mexicana que se elaboró, como diría nuestro colega de la UNAM, Andrés Medina, a ras de suelo. Es decir, a partir del trabajo ardo de campo y de sus estrategias de investigación, como lo narra la propia Marina en la introducción, entrevistas, encuestas, observación, fotografía y una presencia constante e insistente en el terreno. Y por otro lado, a lo largo de 20 artículos que constituyen esta obra, se nos muestra, se nos deja ver, la vida y la historia vibrante de un pueblo vivo, un pueblo americano, el pueblo wixárika, y sus procesos de cambio y persistencia cultural en pleno siglo XXI. Vemos en esta obra, pues, la vitalidad de un pueblo situado en su actualidad y en su tradición al mismo tiempo. Así que, llegados a este punto, no me queda más que presentar con mucho gusto a nuestros comentaristas de hoy día, a quienes, si ustedes me permiten, iré presentando conforme van tomando la palabra. Muchas gracias. Y entonces, pues, si me permite Marisol, de una vez, Marisol Melesia, quien tuve el honor de acompañar en las aulas de la ENA, ella como mi profesora, por supuesto. Ella, Marisol, es antropóloga social, maestra en sociología, ha sido profesora e investigadora en la Universidad de Costa Rica, en la Ibero, por supuesto, en la ENA, ha realizado diversas investigaciones sobre temas de la realidad indígena de México y Centroamérica, cuenta con diversas publicaciones sobre los derechos humanos de los pueblos y de las comunidades indígenas. Ha sido asesora y consultora para diferentes organismos e instituciones nacionales e internacionales, y ha estado vinculada con programas de desarrollo social, desarrollo rural, preservación natural, en Oaxaca, en Chiapas. Ha sido asesora para la presidencia de la Comisión Nacional del Desarrollo Integral de Justicia Social para los Pueblos Indígenas, consultora social del Banco Mundial, consultora sobre aspectos antropológicos de Chiapas, Grupo Galileo del Senado de la República, y, finalmente, coordinadora de los programas de Mujer Capesina e Indígena. Desde 1998, Marisol trabaja en la CNDH, quien editó este extraordinario libro, ha sido visitadora conjunta y, actualmente, es directora de Estudio de Dirección y Promoción y Difusión de los Derechos Humanos de los Pueblos y Comunidades Indígenas. Le damos la palabra a Marisol. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Primero y antes que nada, quiero participarles a ustedes los saludos de la cuarta visitadora de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Elenira Cruz Villegas, y del presidente de la Comisión, el licenciado Luis Raúl González Pérez. El licenciado Luis Raúl estuvo tan fascinado con el libro que es verdaderamente culpable de que la edición ya esté agotada, porque cada vez que hacía un viaje internacional, se llevaba libros de Marina para regalar, cada vez que llegaba algún invitado importante, le daba libros de Marina, porque verdaderamente, y ya aún en el medio electrónico donde lo van a ver, es un libro muy atractivo, que tiene unas fotos muy buenas, con solo ver las fotos, vemos la historia de lo que Marina nos está narrando. Bueno, entonces, pues quiero comenzar diciéndoles que para mí es un honor de verdad presentar este libro. Este libro que nos sacó, las canas que tengo, las tengo por el trabajo que costó sacar este libro. No tienen ustedes una idea lo que es pelear con los abogados sobre la importancia de las culturas indígenas. O sea, el concepto que tienen los abogados de ser indígena es verdaderamente de muerte. Si tienen celular, pues ya no son indígenas. Si en su casa tienen televisión, pues ya no son indígenas. Si hablan español y les entienden, pues entonces ya no son indígenas. Así de sencillita es la vida de los abogados. Y si hay algún abogado aquí que me perdone, pero es el asesor, la verdad, y yo que llevo 20 años en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos peleándome con los abogados todos los días, entonces pues, ni modo, me tendrán que entender. Entonces, es muy importante reconocer este trabajo de Marina de 50 años, porque de verdad hay pocos trabajos en la antropología mexicana que den cuenta en un tiempo tan largo de un grupo étnico. En ese sentido, la tenacidad de Marina es verdaderamente loable que desde que era estudiante en la ENA comenzó a visitar a los israelitari y no terminan esas visitas todavía hoy día, ¿no? Gracias a Marina también, no solamente conocemos la cultura israelita, sino que nos ha transmitido esa, ¿cómo llamarle? Esa como pasión, esa humanidad de relacionarnos con ellos de una manera personal diferente. Por ejemplo, con don Francisco, con nuestro maestro Francisco, que verdaderamente es el maracame de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ya van varias veces que va a hacernos las ceremonias de fuego y bendiciones y montones de cosas. Entonces, ya gracias a Marina, la relación de la Comisión con los israelitari va más allá de asuntos oficiales. Ya es una relación de corazón a corazón y ya parece que les empieza a caer un poco la moneda a los abogados porque estas cercanías les hacen falta para que verdaderamente entiendan lo que es una cultura indígena. Y aquí, precisamente, radica la gran importancia para nosotros del libro de Marina. Que permite a todos aquellos que no son antropólogos también entender lo que es otra cultura. Entender lo que significa tener otras formas de pensar, otras formas de ver el mundo, otras formas de relacionarnos entre nosotros y de relacionarnos con el medio ambiente y de relacionarnos con las creencias que tenemos. Y los fucholes, en ese sentido, son grupo estrella, paradigmas, diría yo. Porque nos permite verdaderamente entender qué es una cultura diferente. Porque es muy fácil que la Constitución diga el que reconoce que México es un país pluricultural. Pero, ¿qué significa el reconocer a un país pluricultural? ¿Qué significa el reconocer en el artículo segundo y en todos los instrumentos internacionales reconocidos por México la cultura indígena como derecho humano? Y esa exactamente es la labor que nosotros tenemos en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y por eso era muy importante este libro de Marina. Por eso a mí me importaba tanto que se editara para que lo conocieran los abogados y trataran de entender qué significa defender una cultura indígena. Y les voy a poner un ejemplo. Me parece que en el 2000, ahorita no es un poco de año, en el 2012, nos llegó una queja de una familia que fue expulsada de una de las comunidades más importantes que es Santa Catarina, Huescomatitlán, Tuapudie. Se quejaban de que fueron expulsados porque se convirtieron al protestantismo y se negaban a realizar todos los ritos, a asistir a la peregrinación y difundían que las cosas y las ceremonias que hacían los mucholes eran cosas del demonio, que matar vaca era pecado, que perseguir venado o consumir peyote era pecado. Y entonces, la comunidad, por supuesto, los expulsó. Y llega a la comisión la queja de que fueron expulsados y de que la Secretaría de Gobernación en su oficina esta que tiene de religiones no hacía nada por defender el derecho de esos mucholes a cambiarse de religión. Y precisamente en este tema tenemos esa contradicción entre el derecho individual y el derecho colectivo. Si vamos a reconocer los derechos de la cultura indígena, fíjense bien, si esa cultura indígena decide que se privilegian los derechos colectivos sobre los individuales y nuestra Constitución dice que los individuos tenemos derecho a elegir la religión que se nos dé la gana, Entonces, para los abogados resultaba muy fácil y de hecho hay una recomendación de la que yo me adelgucho porque no logré convencer a los abogados y salieron defendiendo el derecho individual al cambio de religión. Pero ya posteriormente trabajando con ellos lograron entenderme que si vamos a defender una cultura indígena tenemos que defenderla desde su manera de pensar, desde su manera de ver el mundo porque precisamente de eso se trata, de defender su derecho a vivir y recrear su cultura. Y que precisamente de eso se trata ser una nación multicultural, el reconocer que tenemos varias formas de ver el mundo, varias formas de relacionarnos entre nosotros varias formas de relacionarnos con la naturaleza, con el mundo que nos rodea, humano, natural, geográfico, ¿verdad? Entonces, ha sido largo el camino para entender esto y este libro de Marina nos abre los ojos sobre todo para las personas que no son antropólogos porque los que somos antropólogos pues más o menos entendemos de qué se trata, pero los que son abogados es muy difícil que lo entiendan. De verdad, es cuando yo verdaderamente me doy cuenta que en una profesión se hace y se aprende en la acción y no en los libros, no solo en los libros. Entonces, era muy importante para la Comisión entrar a este asunto de la defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas entendiendo que es un pueblo indígena, entendiendo cuáles son los retos que nos impone un pueblo indígena, hemos tenido muchas quejas desde problemas individuales por decir de alguna manera que es el asesinato de un líder defensor de Viricuta y que el Ministerio Público no atendía. Entonces, tuvimos que intervenir para que el Ministerio Público atendiera ese asunto del asesinato, ¿no? Hasta también la defensa frente al gobierno de San Luis Potosí porque los turistas llegaban a Viricuta y pintaban las piedras así con símbolos esotéricos, ¿no? Y cuando los viraditarios estaban haciendo sus ceremonias se les decía muy fácil de meterse a bailar también con ellos, ¿no? O ponerse a consumir peyote sin saber que el consumir peyote para nosotros es una cosa nomás drogarnos y ya, ponernos high y para muchas veces es otra cosa muy diferente, ¿no? Se robaban las ofrendas, creo que se las siguen robando, etc. Entonces, hicimos una recomendación al gobierno de San Luis Potosí y el gobierno de San Luis Potosí sacó una ley que protege a Viricuta, pero bueno, ese nos lleva a otro problema grave de derechos humanos y que sufren los pueblos indígenas y afromexicanos y es que tenemos leyes, bueno, en el 2011 hubo una reforma en la Constitución muy importante, en la cual todo el primer capítulo de la Constitución pasó, dejó de llamarse de los derechos individuales y pasó a llamarse de los derechos humanos y además se reconoció que en las leyes para defender un derecho humano no hay prioridad entre los instrumentos internacionales reconocidos por México y la Constitución y las leyes nacionales. Se toma y se considera el que más convenga para la defensa del derecho violado. eso ha sido de verdad muy importante en las leyes en lo escrito se han ganado muchas cosas para los pueblos indígenas y recientemente también para los afromexicanos al reconocer en el mismo artículo segundo que ya no son pueblos equiparables sino que se les reconoce su condición de pueblo afromexicano. Afros, pueblos, porque además son varios quiero que sepan que al menos hay siete en el país. Entonces esto nos lleva a comentarles que si bien tenemos unas leyes maravillosas que todavía no son perfectas ni suficientes el problema está en que no se apliquen el problema está en que las instituciones no están preparadas para aplicar y reconocer estas leyes y por ponerles un solo ejemplo todos los pueblos indígenas tienen derecho en el momento de que un indígena es detenido de contar con un intérprete traductor que ayude en todo el proceso y no solamente en estos tipos en acciones judiciales en cualquier acto administrativo los indígenas pueden presentar sus reclamos demandas comentarios lo que quieran en su ley indígena y es problema de la institución ver cómo lo traduce el asunto está en que no existe ninguna institución ni siquiera la encargada de los pueblos indígenas ni siquiera el INALI que cuente con presupuesto para pagar a estos intérpretes los intérpretes que han trabajado hasta ahorita en defender a indígenas lo hacen de buena voluntad por buena onda porque no existe un presupuesto para pagar diásticos salarios o bueno o tener contratados en las regiones por lo menos indígenas de la región no hay una institución que tengas entonces por mucho que las leyes digan que los indígenas tienen derecho a eso las instituciones no están preparadas para aplicar esos derechos y así nos podemos ir hablando en cada uno de los derechos entonces ese es el grave problema que las mismas y propias instituciones desconocen la importancia del reconocimiento y aplicación de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos y peor aún desconocen otra vez vuelvo al principio como empecé que es un pueblo indígena con que se come porque es que es diferente a nosotros que significa pensar distinto que significa tener una conmovisión diferente que significa que mi misión en la vida sea repetir la peregrinación ancestral para que el mundo siga manteniéndose como sucede con los virales vital que significa que venga otra religión otra educación a decirme que eso está mal que la cosa no es así que significan todas estas cosas frente a la defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas entonces ya no me quiero extender porque tenemos otros compañeros pero sí espero que quede más o menos explicado porque a la comisión le interesaba tanto la edición de este libro y quiero decirles además que el libro no solo ha sido importante sino también el acompañamiento que ha hecho Marina a nosotros para trabajar también con nosotros en los asuntos de la defensa de los pueblos indígenas también Marina es una experta en derechos humanos de los pueblos indígenas y eso no está plasmado en el libro muchas gracias 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 Marisol y bueno viene muy al caso dar la palabra ahora a programa Angélica Carrillo quien además de que ya ha estado aquí con nosotros desde la exposición y todo y bueno miembros de la comunidad han estado participando en la edición y ahora en la presentación del libro lo cual es muy interesante y hasta donde yo entiendo no es muy común entonces pues le damos la palabra a ella brevemente leeré algo acerca de 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 el nombre puesto por sus abuelos mujer con rostro al saber nombre del registro civil Angelina Carrillo Muñoz ella es originaria del paso Árica municipio del Nayar estado de Nayarit ella habla la lengua huirárica y el español y es de profesión profesora bilingüe y como datos adicionales ella conoce las costumbres de su pueblo huirárica y ha ofrendado ceremonias en los lugares sagrados en San Blas en el lago Chapala Jalisco Muricuta Solís Potosí en el centro ceremonial Santa Caterina Nayarit y Jalisco ha sido conferencista en reuniones nacionales de mujeres líderes sobre derechos de las mujeres y lugares sagrados del pueblo de huirárica es integrante de Taya Yari AC asociación que busca el fomento de la cultura huirárica en Nayarit y actualmente ella es integrante del colectivo de artesanos de los cuatro pueblos del estado de Nayarit y además es artesana de corazón como mujer de costumbre es consejera de la unión huirárica de los lugares sagrados y centros ceremoniales de Durango Jalisco y Nayarit gracias por estar aquí y te damos alala aplausos 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 de la unión huirárica de la cultura de la cultura del mundo aquí en la ciudad de México pues me da gusto estar hoy hermanos con ustedes mi hermana Marina Anguiano me da gusto que me haya hecho esta invitación gracias a Eduardo tan joven le decía que es su director gracias por la reflexión que nos acabas de hacer realmente pues yo me siento muy emocionada estar con ustedes porque todos somos hermanos así como están mis hermanos Rocío Esperanza Herrera que por ahí están de la organización aún que están aquí presentes vieron tal vez publicado creo que entraron a la página y les emocionó toda la exposición que está Marina muchísimas gracias son unas compañeras de danza de esa organización porque hemos tenido encuentros de danza aquí en Teotihuacán en el Zócalo yo también aparte de eso me da gusto estar en las tierras de mis ancestros los mexican yo soy virárica pero mi sangre corre eso de que somos una gran familia todos somos hermanos y al hacerme esta invitación Marina ya va por la segunda vez en la otra estuve en el museo de antropología es algo muy interesante que les voy a decir pero antes les quiero compartir yo que soy del pueblo virárica mi sentir mi sentimiento hacia de ser de pueblo originario creo que todos los que vivimos en esta Taté Yuliana que es nuestra madre tierra los que respiramos debemos de escuchar el mensaje que nos da nuestra madre tierra que nos da los lugares sagrados porque yo soy parte de la defensor de lugares sagrados centros ceremoniales y pues todo mi medio ambiente ¿por qué? porque es nuestra sangre es nuestra respiración es nuestra vida si realmente todos pensáramos de esa manera veríamos más un maestro de nosotros como dice se llama el maestro Domingo Díaz Porta será muy pronto el retorno a los pueblos originarios ahí está el mensaje que está llegando a todas las instituciones a los gobiernos a todos los niveles creo que nuestra voz tiene que llegar para salvar nuestro planeta para salvar nuestros manantiales nuestros mares nos dan ese mensaje que está ahí la vida entonces por eso tenemos que estar unidos antes de que sucedan otras cosas para nosotros es tan grande y tan maravilloso vivir en esos bosques vivir en ese ambiente donde para nosotros los manantiales son sagrados le llevamos ofrenda vamos a tatear a la mar le llevamos ofrenda le damos gracias a Dios por toda nuestra vida por todo lo que nos ha dado vamos a abrir culto donde le damos gracias todo el conocimiento mágico que está en ese lugar sagrado solamente una vez nosotros hacemos la ceremonia y tomamos esa sagrada medicina para que podamos avanzar evolucionar en la conciencia para que nuestro pueblo nuestra tierra sea algo diferente sea vivamos en armonía y vamos este pues bien como hermanos todos ayudándonos todos yo ayer que venía ya en camino escribí algo no sé que se me vino una inspiración escribí mi corazón vuela a las montañas sagradas porque venía aquí donde está la tierra de mis ancestros la nieve y el rocío serenan mi alma toda mi vida hasta la eternidad eso venía escribiendo ayer que venía en el camión y pues quiero quiero leerles algo que escribí sobre el libro que me regaló derechos humanos bueno ahí recibimos este libro que está aquí lo recibimos ahí en el museo habré de empezar esta plática haciendo esta particular pregunta ¿quién es Marina Anguiano? yo conocí a Marina en mi pueblo de origen un buen día llegó a la puerta de mi escuela acompañada de Francisco Carrillo Francisco Carrillo es mi tío es Maracame un profesor bilingüe virarica oriundo de Guadalupe Ocotán al estrechar su mano sentí que lo hacía con una gran mujer de férrea y valiente desde entonces para mí Marina es la incansable investigadora la escritora y la maestra de nuestro pueblo virarica la mejor amiga de mi vida cada vez que va para Nayarit soy su aliada porque soy su invitada especial su afán e interés por saber más de nuestro pueblo virarica ha hecho a la dama del saber como yo le llamaría Marina en mi propia lengua saurírica saurírica la anciana del conocimiento para nosotros saurírica es como el maracame pero aún va más allá es la persona que está más conectada con el universo es la persona que está más conectada con nuestra madre tierra con todo con todo Marina tiene el bastón del poder y del saber por ello en este libro hace una una síntesis de toda su trayectoria laboral él plasma también las coloridas imágenes de nuestro pueblo y que hoy honrosamente tengo en mis manos este volumen hace saber al mundo que durante muchos años ha vivido junto a maracate profesionistas estudiantes niños niñas hombres y mujeres en la sierra de Nayarit Durango Zacatecas y Jalisco esta gran obra que me dedica Marina con afecto hoy la conservo con mucho agrado con un libro sagrado y tesoro de la humanidad al leer alguna de sus más de 350 páginas me adentro y entero de un pueblo mágico lleno de costumbres y tradiciones que es la viva realidad de lo que fue y es mi pueblo virgálito Marina va y viene al pueblo virgálito esta particularidad la hace ser más amigable en sus más de 50 años de estudio Marina Andiano es una de las mujeres sabias que se hermana con nuestro pueblo y hoy hemos visto sus huellas impresas en este libro tú linielica así te llamas en nuestro pueblo eres la mujer con rostro hermoso o flor naciente gracias tú linielica por enseñar al mundo que los pueblos originarios de México somos portadores de sabiduría ejemplares marina muchas gracias por aventarte a este mundo mágico espiritual de mi pueblo virgálica te admiro porque has logrado lo que muchos de nosotros quisiéramos alcanzar conocer el pueblo virgálica como tú lo has hecho es formar parte de este pueblo original y vivo aún de nuestro gran país eres la mujer virgálica de nuestro pueblo y eres bienvenida un fuerte abrazo siempre felicidades y también felicito a ese gran equipo que yo me encontré en Tatea cuando hacía la ceremonia del bautismo de mi nieto Saury Mugieri por cierto de Juan de Juan Aurelio me encuentro a Uriel algo inédito a Paola nos encontramos veníamos ya en la lanchita para hacer lo de la ceremonia y van bajando ahí una pareja no pues ya nos regresamos y ya se subieron a la lancha y nos fuimos hicimos la ceremonia ella es este Tauvima la diosa del sol porque le tocó yo bautizaba a mi a mi nieto y y a Yulmán que es este Uriel que también fue algo muy muy este pues el universo acomoda todo ahí nos encontramos nunca pensé que fuera del equipo de Marina yo pues Marina tengo muchos años en conocer y pues me da gusto que sigan formando parte del equipo y y creo que somos una gran familia y así de esa manera vamos a vamos a seguir unidos para salvar a nuestro planeta y este libro habla de muchos de los jóvenes que hasta por ahí aparecen mis hijos ya algunos abogados profesores unos todavía estudiando en la universidad tengo cuatro hijos y pues para ayudar uno que es abogado apoya mucho a los pueblos originarios está en la defensoría de los de sí en Nayarit y a mí me da gusto que él esté defendiendo por esa parte porque han se ha cometido mucho de ese asesinato de nuestro compañero Margarito un luchador líder de nuestro pueblo originario y creo que todos los que han luchado los que hemos luchado pues sí ahí se nos cierran a veces las puertas en las dependencias en las instituciones creo que no debería de estar pasando cuando ellos se den cuenta realmente abran los ojos será otra vida yo estoy muy feliz este compartiendo mis conocimientos con mis compañeros de la danza con mis compañeros de la AUN por Acción por la Unidad Mundial que encabeza el maestro Domingo Díaz Porta y pues todo todo es todo es este todos somos familia todos los que pretendemos salvar a nuestro pueblo a nuestro a nuestra madre tierra yo creo que así debemos de seguir y pues a mí me da gusto compartir esto que les digo Marina no es una extraña en nuestro pueblo ella se ensucia los pies sus guaraches camina camina allá desde los años ochenta en los años ochenta estoy hablando hace muchos años entonces pues yo mi admiración un abrazo y un abrazo a cada uno de ustedes muchísimas gracias Pampari ejemplares lo cual a todas luces es insuficiente sobre todo considerando lo que nos planteó Marisol yo le quisiera sugerir a la comisión si hace una segunda edición que incluyera el texto de Brahma es un texto muy interesante que ella leyó y pues sobre todo es un elogio para Marina y bueno le damos la palabra ahora a Margarita Muñoz Fuentes socióloga durante la década de los años noventa se desempeñó como parte de la subdirección de capacitación de lo que fue el INI Instituto Nacional Indigenista donde estableció contacto con los diferentes pueblos indígenas del país cultivando una mirada a sus diferentes formas de expresión social y cultural después cursó la maestría y doctorada en Historia del Arte Indígena perdón Historia del Arte Indígena en América que imparte la UNAM con especialidad en estudio de pintura mural teotihuacana sus temas de interés se encuentra en el estudio de la máscara y de manera particular en la pintura mural de la última fase de la civilización teotihuacana antes de su abandono y actualmente es candidata al premio Alfonso Caso que otorga la UNAM por mérito académico Muy buenas tardes mi agradecimiento a la maestra Marina por su amable invitación quisiera iniciar expresando que nos encontramos frente a lo que considero un evento altamente significativo por un lado como ya nos han compartido la publicación de un documento que es el resultado de una investigación atenta sistemática y reflexiva acerca de la vida del pueblo de los últimos cincuenta años lo que tiene un valor por sí mismo y por otro lado la exhibición de una selección cuidadosa y experta de piezas que dan cuenta del surgimiento de un arte con apenas setenta años de existencia una mirada desde la investigación de un periodo singular del mundo hushárica que se caracteriza por una gran movilidad social inmigración territorial y en ocasiones ideológica en el que el arte juega un papel central a partir de la creación de una expresión plástica original imaginativa y conceptual caracterizada por contener una estética propia una manifestación de identidad cultural en la búsqueda de estrategias diversas de sobrevivencia que se ha convertido al mismo tiempo en un elemento poderoso de difusión en cada una de sus expresiones un arte sui generis por ser único en su género contenido en espacios planos y redondos en forma de tablas y esculturas de madera fruto de un proceso intenso de creación en un periodo relativamente corto si consideramos el arco tiempo de conformación de un pueblo y su cultura una muestra de ello es la exposición los juguetes sagrados de los dioses simbología y transformación a la que me permito referir de manera particular la colección que nos presenta la maestra Anguiano es un ejemplo del arte luchón de los últimos años de alta calidad por su diseño y manufactura que se caracteriza por ser la síntesis y recreación de un pensamiento integrado ancestral que ha pasado de la revelación de una sola imagen hasta la saturación del espacio diluyendo la noción de vacío en donde cada motivo ejerce una acción y una reacción a través de figuras vinculantes como son el venado el peyote y el maíz las águilas el lobo las flechas y rombos concéntricos en torno a las fuentes principales de energía el astro solar la tierra el agua y el fuego relacionados etnográficamente con los antepasados a la manera de parentesco una plástica que expresa de manera lúdica el equilibrio entre las partes plantas animales y seres fantásticos en el que el ser humano encargado de propiciar su mantenimiento constituyen elemento más dentro de un evento cosmogónico por la presencia de los componentes del universo con base en líneas rectas redondas y curvas se crea un escenario sobre una superficie plana de 60 por 60 centímetros aproximadamente en el caso de las tablas en donde no hay una sola escena sino la acción de los diversos elementos para conformar un evento de uno o más momentos delimitado relacionado y orientado espacialmente hacia los cinco rumbos incluido el centro según el motivo de que se trate una mirada y perspectiva no lineal ni geométrica sino subjetiva producto de una experiencia personal al mismo tiempo que colectiva ya que es el resultado de una práctica y de un registro construido socialmente a lo largo del tiempo y el espacio a través del andar una creación original e imaginativa a partir del uso y combinación de tonos polícromos y bicromos saturados y su contraste en donde el color es un protagonista más asociado a los diferentes tipos de imágenes y su contexto para recrear dimensiones diversas cosmogónicas ceremoniales y mitológicas generando una experiencia emocional y estética para quien los mira un pensamiento hecho arte no solo como expresión plástica sino como forma de vida consciente con relación al mundo que nos rodea una propuesta que nos anima y enriquece al mismo tiempo que nos recuerda que es posible visualizarlo más allá de lo tranquilo en ocasiones urgente y a contracorriente un arte desde y para la acción en la búsqueda de equilibrios para dar continuidad a la vida y a sus ciclos lo que lo constituye en una plástica no solamente actual y vigente sino necesaria muchas gracias muchas gracias a Margarita Muñoz y bueno ahora le damos la palabra al maestro Luis Barjao él es escritor etnólogo de la ENA maestro antropólogo por la UNAM y estudioso de la estudiante en Roma en Italia él es parte miembro investigador de la dirección de estudios históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia es miembro fundador y miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias Antropológicas y la ha presidido también ha dirigido la dirección de estudios históricos y entrehistóricos de Teopio INA y es integrante del Consejo Honorario de Memoria Histórica y Cultural de México Presidencia de la República de Luis Barjao se pueden decir muchísimas cosas a partir de su obra y la mejor forma de presentarlo es pues invitarlo a que la conozcan y la lean y la estudien y por lo pronto solo puedo mencionar su vasta producción académica e intelectual tiene 21 libros publicados capítulos de libros artículos y publicaciones que versan sobre diversos temas pero un eje fundamental es la historia y la historia de México donde ha tratado generalmente temas sobre la mitología la conquista y la invasión europea en América le damos la palabra a nuestro embajado muy buenas tardes muchas gracias por la presentación muchas gracias a Marina por haberme invitado a esta mesa tan importante sobre el mundo de los huicharitán y los huichones yo tengo un poco que decir y mucho que voy a mirar en primer lugar al pueblo huichol que es un ejemplo vivo de las grandes tradiciones antiguas no solamente de México del mundo y por el hecho de ser también un modelo de costumbres que preservan la naturaleza asunto tan importante hoy en día de Marina ya no debo decir que admiro muchísimo su trabajo por el hecho de que es una etnóloga que ha desarrollado una larga labor como etnógrafa y que se ha dedicado según las viejas tradiciones de la profesión de la antropología al estudio exhaustivo de una etnia de un grupo mexicano del norte del país eso es de admirar porque Marina ha seguido todas las ceremonias y las costumbres del pueblo huichol a lo largo de más de 50 años mi admiración por eso sincera y por el pueblo vicharital o huicholes me interesa muchísimo sus ceremonias la ceremonia del ciclo agrícola la imposición del nombre al ser los primeros cinco años de vida la muerte se hace una ceremonia cinco días después hecha por el maracán la recepción del mensaje del muerto que es una cosa tan impresionante porque ese mensaje del muerto después de cinco días de su fallecimiento da cohesión familiar e integración social lo cual a mi modo de ver es más que nada conmovedor es un ejemplo ético y moral de un pueblo como el de los huicholes hay también una especial muy especial ceremonia la ceremonia del tambor se llama huichol yuimakuasa la ceremonia del tambor esa ceremonia es impresionante por el hecho de que se realiza en honor de los niños entre uno y cinco años a los niños se les prepara con esta ceremonia del tambor para hacer el viaje mítico hacia la región del peyote al real del catorce en donde deben ya la propia ceremonia ya está imbuida de mitología en la medida en que el maracame va describiendo como estos niños en realidad lo que hacen es emprender un vuelo mitológico hacia este lugar sagrado ubicado el real del catorce en donde posteriormente después se tomará el peyote y en ese punto me interesa mucho observar como los Vedas del norte de la India una cultura quizá de las más antiguas del mundo desaparecida que no dejaron rastros físicos sobre su quehacer y que tomaban un fruto vegetal también que la el soma y el objeto de consumir esos enteógenos es para desviar la conciencia por caminos que llevan al conocimiento de la divinidad entonces si uno se pone a estudiar y a leer a los expertos en religiones antiguas se da cuenta que todos los pueblos del mundo de la antigüedad usaron de estos procedimientos con objeto de llegar a acercarse a Dios en la presencia la gran experiencia luminaria de acercarse a Dios y en el caso de los bicholes que toman ceremonialmente el peyote ocurre lo mismo es un encuentro con la divinidad y un encuentro irrecusable porque a medida que el maracábe va llevando esos personajes que se inician en la religiosidad de los huicholes en esa medida se va describiendo el camino de Dios como se llega realmente a tener una comunicación con Dios y esa comunicación no es otra cosa más que una desviación de la conciencia si la conciencia es un conjunto de conductas ceñidas por las costumbres de los pueblos que sea el consumo de enteógenos nos desvía de esas costumbres hasta llegar a encontrar una iluminación y esa iluminación es la base de todas las religiones del mundo antiguo la ceremonia del tambor con los niños también tiene como un viaje a vinicuta van llegando a un lugar que llaman el lugar del disco de piedra circular que está decorado el que para y ahí muele una raíz que da pintura amarilla para teñirse el rostro les conocemos los expertos tendrán que dar cuenta de ello para que en la antesada del conocimiento de Dios es necesario teñirse este color el rostro bueno llegan a un lugar llamado Shabdi Mokaka que es la puerta pero es la vagina femenina que es abierta por los cuernos del venado sagrado y de esa manera penetran los niños como un paso más hacia la comunión con la divinidad no me voy a expresar enercho más sobre este asunto porque todo esto está contenido evidentemente en el libro gran libro de Marina Enguiano que esta tarde presentamos este libro está construido de una manera muy serena diría yo porque en la descripción de todos estos rituales se van intercalando la problemática contemporánea del pueblo huichola y entonces tenemos una visión global cenital sobre un pueblo que existe y que es orgullo nacional para nosotros muchas gracias muchas gracias maestro Luis Bajao y bueno para concluir le damos la palabra a la maestra Marina Enguiano maestra etnóloga por la ENA e investigadora de tiempo completo actualmente en la dirección de etnología y antropología social la DEA es de Lina Marina ha sido multigalandonada por los gobiernos de Francia de Estados Unidos la beca Fulbright por parte del gobierno de España la Universidad de Complutense de Madrid Marina es la autora de 10 libros y muchísimos artículos sobre el tema ha realizado dos documentales etnográficos sobre los huicholes volar como pájaros la fiesta del tambor y del elote de los huicholes con tres ediciones y el otro video etnográfico firmado en bichón la fiesta del ministro que recientemente fue proyectado en la Cineteca Nacional Marina también como Luis es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias Antropológicas y de la Sociedad Mexicana para el Estudio de las Religiones también es miembro de la Academia Nacional de Historia y Geografía y del Ateneo Español de México en el año pasado en 2018 se cumplieron justamente 50 años de trabajo etnográfico de los huicholes ya se ha comentado Marina ha acompañado al pueblo huichol en la defensa de los lugares sagrados fue convocada por el Consejo Regional Huirárica para la Defensa de Huirárica y los Centros Ceremoniales del Pueblo Huirárica para asistir para asistir al peritaje tradicional huichol del Real de Catorce en Somis Potosí en febrero del año 2012 ante la inminente instalación de 22 mineras canadienses es el tipo de trabajo que hacen antropólogos y antropólogas del INE Marina todavía ha trabajado desde el Pueblo Cora Zapoteco el Istmo Popolucas y Navas del Sur de Veracruz Mijes de la Parte Baja y Chontales de Tabasco ha investigado también en la Cuenca de México en Xochimico en la Margarina Michuga Coyoacán Tepoztlán y también en Estados Unidos Topeca y en Extremadura España la experiencia amplia geográfica de nuestra Marina Andiano y desde hace cuatro años se ha dedicado a recopilar información sobre los plagios y las apropiaciones de la iconografía del arte indígena por empresas nacionales y extranjeras actualmente está en exhibición ya se ha comentado en este Museo de los Juretes de los Dioses simbología y transformación del arte miránica guichol basada en su colección personal y también a partir de su curaduría le hago una palabra por favor a la maestra Marina Andiano bueno pues buenas tardes y les agradezco mucho su presencia en esta tarde y llegar hasta hasta el corazón de la ciudad que no es fácil bueno yo quiero dedicar mis palabras son en memoria de don Miguel león portilla recientemente fallecido insigne historiador filólogo y antropólogo y que pues me honró fue mi maestro mi jefe y mi prologuista de dos libros ahora voy a dar algunos agradecimientos el primero es al pueblo israel y a todos mis amigos que están aquí y en Nayarit y Jalisco pertenecientes a este grupo indígena por haberme permitido conocer su cosmovisión como se ha dicho aquí su pensamiento su arte y por qué no su vida su vida cotidiana que he participado haciendo observación como decimos los antropólogos observación participante lo mismo que en sus ceremonias cuando me incluyen en sus danzas en esta ceremonia del Yuy Macuar en segunda instancia quiero agradecer a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos conocida por su sigla CNDH quien publicó con gran lujo este bello libro que la belleza plástica la belleza material contribuía a ella pero ya veremos quienes más hicieron para que fuera tan tan bello pero no quiero dejar de mencionar al Instituto Nacional de Antropología e Historia y en especial a la Dirección de Etnología y Antropología Social quien me ha dado el apoyo para investigar entre los DIRRA y TARI durante los últimos 20 años los otros 30 pues fueron a trancas y barrancas combinando con otros trabajos financiándome mis padres me financiaban los primeros viajes quiero también mencionar muy especialmente al Museo Nacional de las Culturas del Mundo por haberme acogido por haber acogido mi colección particular como se mencionó de arte DIRRAICA y haberla transformado en una bella e interesante exposición el Museo su equipo y que quiero mencionar a la subdirectora creo que es de exposiciones Carla Peniche que estaba hace un momentito por ahí y a una de las personas que coordinó la exposición pero que su trabajo mayoritario fue el diseño de la exposición su museografía que está aquí presente que miren aquí la tenemos afuera darle un asiento a Mildred Muñoz que es pues muy creativa ya lo verán cuando vean la exposición allá arriba pues fue nos ayudó a plasmar todo eso de una manera más accesible bella didáctica mucha gente me ha dicho bueno yo no sé para qué dar visitas guiadas no se necesita la exposición habla por sí mismo por sí misma es muy didáctica muy pedagógica entonces muchas gracias y bueno decía yo el museo logramos esta exposición junto conmigo y mis colaboradores en la curaduría Uriel del Río aquí presente y Claudia Hernández que hoy no es posible que esté con nosotros está presentando una ponencia en la escuela de antropología y precisamente en el marco de esta exposición que se inauguró el día 12 y que va a durar hasta finales de noviembre espero que más porque sí ha tenido una afluencia de público importante es que se presenta este libro porque es un complemento de la exposición además en este libro encontrarán un artículo que se llama Los Juguetes de los Dioses y ese concepto lo manejamos lo construimos el gran maracame Francisco Carrillo mencionado hace rato y yo cuando me trasladé a Tepic dijéramos extrofeso para presentar una conferencia en el taller signos de Mesoamérica que coordinaba el gran doctor López Austin Alfredo López Austin entonces ese artículo que está en este libro dio pie y dio forma fue el marco para poder construir la exposición y creo que de una manera pues muy bella y didáctica de nuevo ya mencionó el doctor Eduardo González nuestro moderador quienes colaboraron en este libro pero yo quisiera repetirlo el prologuista fue el maestro Luis Barjao compañero mío de carrera desde hace 50 años salimos de la carrera y lo vamos a celebrar en diciembre aunque terminamos en abril pero bueno un poco retardaditos los editores ya se comentó son Yolanda Sazón y Uriel del Río el asesor el asesor en conceptos y escritura de la lengua birrarica Mubieritemay es su nombre huichol Francisco Carrillo la diseñadora de la portada ella así se puso y formadora Irene Vázquez del mercado que yo creo que pues más que eso yo no no soy experta en ediciones de libros pero yo creo que pues toda la hechura de ponerlo de esta manera que está pues fue de Irene Vázquez del mercado que no creo que no la veo por aquí si está por aquí que levante la mano creo que no bueno y no quiero dejar de mencionar que creo que ella sí está aquí que no la saludé hace rato me parece Karina Castañeda si está por aquí no a ver a ver que se pare por favor sin timidez Karina Castañeda hizo lo que yo puse aquí la labor más entre comillas ingrata que fue la captura de textos desde los que ya estaban publicados los que estaban agotados los que estaban por publicar unificar todo esto pero lo más difícil que ella es especialista en letras francesas en la UNAM ella unificó todos los términos del huichol porque el huichol ha tenido ustedes saben era una cultura ágrafa que no tenía escritura pero con las escuelas bilingües con la educación bilingüe en México se ha introducido un alfabeto que ha ido trayendo muchas modificaciones yo he estado en muchas reuniones con Angelina con su esposo Santos horas y horas discutiendo que si la i que suena que si va con una diéresis o es la i herida o x y la x que veo que a todos les cuesta mucho trabajo pronunciar la x huichol bisraica bueno no está perfecto tampoco aquí es mi amiga es la que lo pronuncia mejor todo esto le tocó a Karina porque si no el lector va a decir bueno y que pasa porque a veces los quieren así así en 50 años estos cambios unificó todo y se escribió como ahora hay un alfabeto unificado que es para el huichol que tiene dos dialectos pero es una lengua no es un dialecto es una lengua un idioma virrarica con dos diferencias de variantes dialectales pero no es un dialecto es una lengua que tiene gramática sintaxis se conjuga o sea como cualquier otra que esta forma parte de una familia que se llama la cora corachol junto con el cora o nayel que tenemos afuera está trajo su arte una mujer de esa región bueno yo les quiero agradecer yo creo que lo mío se va en puros agradecimientos porque ya todos han hablado del libro y si no pues ya van a decir ustedes ya es demasiado no se espera un cafecito con unas ricas galletas que ofrece la la cndh y me siento muy honrada por los comentarios al libro de marisol melecio nolasco hija de una gran antropóloga maestra nuestra que nos antecedió margarita nolasco luis barjao que ya les dije desde cuando nos conocemos urrama angelina carrillo y margarita muñoz que es dijéramos más reciente en mi conocencia somos somos compañeras del seminario de tlaloc del instituto de investigaciones estéticas de la unam pero ella vino a ver la exposición fue la primera que llegó y yo la estuve observando como buena etnógrafa que estaba haciendo que no hacía que tomaba fotos lo que decía ella va a ser una de las comentaristas porque además creo que ha sido muy interesante su enfoque desde la historia del arte que no teníamos este enfoque porque aquí tenemos tres antropólogos una virárica y una especialista en historia del arte y me encantó tu texto tengo que aprender mucho yo llegué a pensar a hacer un doctorado en historia del arte pero ya ya estoy muy vieja mejor me dedico a cosechar frutos de lo que he sembrado y a lo mejor tomaré alguna clasesilla que tú me recomiendes para poder interpretar la cultura guichol bueno quiero agradecer la presencia de mi hermano Pablo y mi cuñada Yolanda que las causalidades como se dice en el budismo han hecho que estén presentes durante la inauguración de la exposición durante mi cumpleaños que fue la semana pasada cumplí 74 años no me quito ninguna y esta ocasión que son ocasiones muy importantes para mí a mi hija Lucía que ella está siempre muy ocupada pero que hizo todo lo posible para estar aquí y bueno aquí veo un compañero de hace muchísimos años también José Estrella que está por ahí que fue muy interesante porque hicimos otro equipo para estudiar investigar la Magdalena Michuca desde sus orígenes históricos que eso Luis no lo conoce y creo que debes de conocerlo te lo voy a hacer llegar o podemos dar una plática ahí en la organización con este joven era un niño realmente yo era una joven y esto ha pasado pues la edad que tienen mis hijos o más más bien la edad que tiene mi hijo 39 años de conocernos y de haber trabajado en la Michuca donde hicimos muchas cosas muchos logros de antropología aplicada como el por ejemplo el que el metro en la estación del metro no se llame Francisco del Paso y Troncoso no tengo nada con él es un gran historiador pero realmente debía llamarse y se llama Michuca porque es el pueblo originario el penúltimo lugar en la peregrinación de los Michuca eso fue una de las cosas que se escribiera correctamente y acudimos nada menos que a don Miguel Portilla para que él hiciera una carta porque estaba mal escrito sobre todo en las correspondencias habían escrito mal Michuca y entonces él mandó una carta para que se estuviera como está ahora rescatamos los títulos primordiales del pueblo que están en la Biblioteca Nacional de Antropología entre otras cosas o sea que vean ustedes pues yo me diversifico yo también trabajé en el sur de Veracruz año y medio formando a promotores culturales de cinco etnias en fin pero nunca olvidé a los huichones por eso escribí un artículo que está en el libro que se llama retomando el camino andado o sea después de mis primeros años entré a culturas populares ahí trabajé otras cosas como les estoy diciendo y retomé después cuando entré a la Universidad Pedagógica Nacional sobre educación y finalmente en el INA donde me he dedicado de tiempo completo a escribir es donde realmente he tenido la calma de leer y de escribir nada más me he dedicado a ello y bueno pues por ahí están los frutos pues muchas gracias a todos y les invito a compartir un café un té y unas galletitas muchas gracias aplausos Gracias. Buenas tardes a todos. Gracias Marina y a todos los colaboradores y trabajadores que han trabajado mucho. Entonces yo he ido siete años seguidos a Uirikuta, a la montaña sagrada de los lucholes y de ahí nació este poema. Luego tuve un accidente y ya no seguí yendo, pero aquellos rituales y aquellas caminatas sagradas me marcaron. Entonces doy las gracias aquí a la compañera y a Marina, a todos, aquí al compañero también. Y entonces les voy a leer este poema, es muy corto, no los voy a cansar, ¿no? Uirikuta, y pongo esta pequeña frasecita de Ricardo Flores Magón, ¿no? La ignorancia, la indiferencia eternizan nuestra esclavitud, Ricardo Flores Magón. Lugar donde platican con el sol, los dioses, allá donde el cactus simula figuras humanas, adornando el desierto de los huicholes, los huichiritari colocan altares, ofrendas, sacrificios, no humanos, dando gracias por tanto, por tanto. Uirikuta, hay hombres que cortan tu libertad, se adueñan de lo que no les pertenece, dioses, hombres, pueblos, natura. La montaña sagrada es vida, fuente espiritual del pueblo buchón. Uyikuta, donde el cielo se alcanza con la mano. Las estrellas cada noche acarician los ojos, el corazón, juegan en el firmamento. Millones, millones de estrellas lucen el universo, y las constelaciones juegan en el techo celeste, motivándonos a soñar. La montaña sagrada es vida, nuestra identidad. Los chamanes, vehículos sanadores del cuerpo, la mente y el espíritu. La medicina es el alimento. El dios del fuego, huevoeteot, abuelo, da la bienvenida a los caminantes. Junto a la hoguera, los peregrinos meditan. Entre copal, danzas, contemplando la luna, la serpiente cascabel no ataca. Nos regala su huella en el camino, insinuando, este territorio le pertenece, es su casa. Ushí, Uirikuta, quieren destruirte, venderte, no comprenden, fuiste construida por dioses. Te diseñaron manos divinas. Amaya, a sus cuatro años, construyó su diminuto jardín botánico en este mágico y hermoso entorno. Uyikuta, tus minas de oro, plata, piedras preciosas, cobre, tientan, provocan. Hay hombres celosos, heroístas, no comprenden, no aceptan, seas tan amada, respetada. Me siento renacer en el desierto, con el sol, el viento, las nubes, en algún continente cantarán. Cantarán, junámonos como pájaros, como el viento en un maizal. Gracias. Gracias. Aunque no soy nacida en México, llevo muchos años en México, soy del País Vasco. Y yo también hablo mi lengua, ¿no? El euskera. Y en todo, del norte de España. Pero bueno, es nuestro pueblo, es el País Vasco. Nuestra lengua es milenaria también. Yo estuve estudiando maya y hay muchas similitudes. Y a ver, díganme, ¿desde cuándo es el maya, no? ¿Perdón? Sus orígenes. Pues son milenarios. ¿Puedo decirnos algo en euskera, por favor? Ah, bueno, os digo algo en euskera. Arrachaldeón. Seposa en matendite meniotea es denokin. Gente, gente enona es en nederra. Se, me emociono hablando milenco. Gracias. Pues, muchas gracias a todas, a todos, a los comentaristas, a las comentaristas por estar aquí en este homenaje tan importante, tan sentido a Marina. Y yo creo que el homenaje más importante que se le pueda hacer a su obra y a su libro particular, pues es leerlo y tenerlo ahí para consulta. Y también el gran valor que yo le veo a este libro es que el mismo pueblo huichol formó parte de la creación de este libro. En los glosarios, en la toponimia, en la geografía sagrada del pueblo huichol y también ahora la presentación del libro. Así que es un libro intensamente intercultural y en eso radica, creo que el valor que tiene esta obra. Así que enhorabuena, Marina Guiano, muchas felicidades. Y los invitamos a continuar platicando sobre esta obra. Y solamente el último comentario, hay unas tazas muy interesantes que tienen unas fotografías de personalidades que van a reconocer por aquí ahora. Se las van a obsequiar algunas, ¿verdad? Bueno, pues entonces muchas gracias y felicidades, Marina. Gracias.